Y ahora, a continuación, Voz de Cristo. Cuando suene la trompeta, nosotros lo amamos. Hermanos y amigos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este es su amigo y hermano Pastor Emilio Cruz, que le da la bienvenida a esta subprogramación directamente desde el pueblo de Southbridge, del estudio del canal de acceso público del pueblo de Southbridge, Massachusetts. Este es el Ministerio Voz de Cristo, saludándoles a todos y dándoles la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos más que contentos de que luego de dos años, a partir de la pandemia, no habíamos llegado hasta este estudio y no habíamos podido grabar o ir en directo a ustedes a través de esta subprogramación. Sin embargo, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y estamos nuevamente en vivo a todo color para cada uno de ustedes desde aquí, desde el estudio en Southbridge, Massachusetts. Hoy nos sentimos honrados y contentos porque hoy marca otro día la historia del Evangelio aquí en este hermoso pueblo de Southbridge, Massachusetts. Entonces, ciertamente, mis amados hermanos, hemos pasado tiempos difíciles, tiempos que han sido un poco complicados debido a lo que ocurrió aquí en todo el mundo prácticamente, desde el año 2019, el 20, 21, 22, y aún estamos viendo las secuelas de ese evento mundial que cambió la vida de muchas personas. Sin embargo, nosotros estamos aquí que Dios nos ha dado la oportunidad de continuar en vida para estar aquí juntamente con ustedes para predicar el Evangelio de Jesucristo. En este estudio pasamos muchos momentos hermosos, bellos, conmemorables, momentos hermosos, en los cuales pudimos llegar a ustedes con unas programaciones hermosas, con diferentes invitados, algunos de ámbito evangélico, otros de ámbito social. Tuvimos en una ocasión a personas que trabajan para el Community Health Center de aquí de Southbridge. Gloria sea el nombre del Señor. En otra ocasión, tuvimos algunos pastores que nos acompañaron, especialmente el testimonio de nuestro hermano pastor Jorge David Sánchez. Gloria sea el nombre del Señor, que fue tremendo testimonio que muchas personas pudieron ver. Y así sucesivamente tuvimos diferentes programas y programadores que vinieron y participaron con nosotros de esta programación. Nada de esto fuera posible si nuestro hermano Harry Rivera no estuviera trabajando en esto como director del Ministerio de Voz de Cristo y él fue la persona que hizo los contactos para poder llegar aquí. Y realmente le debemos a él mucho agradecimiento por haber permitido que esta conexión se haga. También, ¿verdad? Él es el director de todas las programaciones que van dentro del Ministerio de Voz de Cristo, especialmente los miércoles de gloria, que antes eran jueves de gloria, pero ahora son noches de gloria en particular los miércoles. Gloria al Señor. Y estamos llevando campañas de oración, campañas de testimonio, diferentes actividades que están llevándose a efecto a través del Ministerio de Voz de Cristo, en Facebook, en Alabado sea el nombre de Jesús, en YouTube, Twitter y en otras plataformas que Dios nos ha permitido llegar y compartir con usted la bendición del Señor. ¿Qué ha pasado en estos últimos dos años? ¿En estos dos años qué han pasado? ¿Qué ha sucedido? Bueno, muchísimas cosas han pasado. El Ministerio de Voz de Cristo fue creado en el año 2010 y ya estamos en el año 2023. Gloria sea el nombre del Señor. Desde ese tiempo, el Ministerio de Voz de Cristo, que inició transmitiendo a través de las ondas de una emisora de alcance corto, Alabado sea el nombre de Jesús, llegaba a todo el pueblo de Webster, parte de Dorley, y a veces podría quizás escucharse algo acá en Southbridge. Gloria sea el nombre del Señor. Y así fue que se comenzó el ministerio. Luego comenzamos a hacer las transmisiones a través de diferentes plataformas. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. Luego incorporamos la transmisión desde aquí, del pueblo de Southbridge. Estuvimos en otros pueblos también que nos permitieron compartir el mensaje de la palabra durante ese periodo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora pues estamos, Aleluya, en las diferentes plataformas y estamos también, Aleluya, a través del canal de televisión. O sea que estamos viendo cómo Dios se está moviendo y glorificando. Alabado Jesús, Aleluya. El Ministerio de Voz de Cristo ha expandido sus horizontes y está llegando a Ecuador, está llegando a Nicaragua, está llegando, alabado sea el nombre de Jesús, a la Argentina. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos recibido comunicaciones de diferentes otros países, inclusive de países en el Asia. Alabado Jesús, Aleluya. Que han podido recibir mensajes en la República Dominicana, Puerto Rico, en todas partes de Estados Unidos. El mensaje a través del Ministerio de Voz de Cristo está llegando. O sea que ha crecido la audiencia. Alabado Jesús en los pasados dos años ha crecido la audiencia de una manera significante que hemos llegado a diferentes lugares. También queremos compartir con ustedes que tenemos ya tres años trabajando en la Asociación Internacional de Ministerios Pentecostales. Esta asociación es compuesta por un número pequeño todavía de iglesias y ministros evangelistas que están trabajando con nosotros. En Estados Unidos no tenemos muchas iglesias, pero estamos trabajando para adquirir otras iglesias que quieran trabajar con nosotros. Y también estamos a través, Aleluya, de diferentes países donde hemos tenido mucho más éxito. Por ejemplo, en el país de Ecuador tenemos al menos 12 o 13 iglesias. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. En el país, gloria sea el nombre del Señor, Aleluya, de Nicaragua tenemos unas 12 o 13 iglesias. También, Aleluya, en Venezuela tenemos 3 o 4. Gloria al Señor. Tenemos también en Colombia, tenemos unas 5 o 6 iglesias. Tenemos la oportunidad más grande y es estar en el país de Uganda, en África, en el país de Uganda, donde tenemos casi 20 iglesias que están asociadas a nuestra asociación. Esas iglesias ya tienen su oficina, alabado sea el nombre de Jesús, Aleluya, localizada ya en el país de Uganda. Gloria sea el nombre del Señor, Aleluya. Y tienen un movimiento muy fuerte que se están envolviendo, participando, alabado sea el nombre de Jesús, ayudando a las personas socialmente. Hemos podido mandar un grupo de estudiantes a la universidad, alabado sea el nombre del Señor. Creo que son 6 que hemos podido ayudar para que vayan a la universidad a prepararse, Aleluya, para que nos ayuden en la escuela que estamos apoyando allá en Uganda. Gloria sea el nombre del Señor. Es decir, hermanos, que Dios se está moviendo en una manera poderosa y especial. Alabado sea el nombre del Señor. Y cada vez que podemos salir a uno de estos lugares, le damos gracias a Dios porque sabemos que Dios nos ha abierto la puerta y que Él ha sido quien ha permitido que lleguemos a estos lugares que nunca pensamos llegar con la predicación del Evangelio. Dios está expandiendo sus horizontes, está expandiendo el camino de manera que podemos decir hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Mis amados hermanos, Aleluya, la asociación sigue expandiendo. Celebramos un evento glorioso en los pasados días. Gloria sea el nombre del Señor. Donde se, Aleluya, celebró nuestra tercera convención. Hermano, la gloria de Dios se manifestó en esas dos noches. Alabado Jesús, Aleluya, donde estuvimos esa noche y el día siguiente. Alabado Jesús, Aleluya, con mensajes de la palabra, oraciones, tuvimos conferencias. Hermano, fue la gloria del Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. También, alabado Jesús, Aleluya, en torno a la iglesia que me honro pastorear, la iglesia cristiana Vida Nueva, puedo decirles que hemos tenido una gran bendición. El Señor nos permitió, Aleluya, adquirir el templo, comprar la propiedad y ya ha pasado a ser propiedad del pueblo cristiano, la iglesia cristiana Vida Nueva, que está localizada en el 7 de la First Street en el pueblo de Western Massachusetts. Entonces, allí, pues, tenemos también el estudio de televisión del Ministerio Voz de Cristo y también son las oficinas centrales de la Asociación Internacional del Ministerio Pentecostal. Ahora, cuando usted llegue por allí, usted puede ver el rótulo bien bonito que hemos puesto. Gracias al Señor nos permitió poner un rótulo. Alabado, así, un, aleluya, un letrero bien bonito. Alabado Jesús, Aleluya, en las afueras del edificio. Alabado Jesús, para que usted sepa que está en el lugar correcto. Tenemos parking, tenemos facilidad para que la gente llegue. Alabado Jesús, Aleluya, y pueda gozarse con nosotros en aquel lugar. Ciertamente, hermano, Aleluya, cuando llegamos a aquel edificio, gloria al Señor, usted no sabe todas las facilidades que están allá adentro. Y una de ellas es el estudio de televisión o de grabación del Ministerio Voz de Cristo. Allí, pues, hermano, cuando usted entra, está bien preparado, tiene cámaras, tiene el alumbrado necesario, tiene, alabado Jesús, Aleluya, el escritorio, la mesa. Tenemos otras mesas allí también que podemos utilizar para cualquier sección. Aleluya, tenemos el background. Todo lo que hace falta para un estudio está en aquel lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos luchando por adquirir otra cámara. Alabado Jesús, que ya pronto, con la ayuda del Señor, lo vamos a tener. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero Dios nos ha bendecido tremendamente. Alabado Jesús. Y la bendición mayor, vuelvo a repetir, aleluya, y la gloria sea para Dios, es que nos ha permitido tener un hombre preparado como el hermano Harry, alabado Jesús, aleluya, que trabaja con todas estas cosas y sabe cómo organizar y poner y conectar y, hermano, todas esas cosas. Tenemos las computadoras, todo lo que está allí. Gloria sea el nombre del Señor para hacer que la programación quede bien bonita. Gloria sea el nombre de Jesús. El Ministerio de Voz de Cristo también ha estado auspiciando las campañas de oración. Hermanos, hemos tenido ya varias campañas de oración. Este año hemos tenido una bien bastante larga. Empezamos en enero y todavía estamos en esa campaña. Gloria sea el nombre del Señor. En que casi todas las noches, con excepciones, hemos tenido campaña de oración. En que las personas llaman, las personas comparten, en las personas, alabado Jesús, aleluya, testifica, las personas son parte. Tenemos un panel de personas que todas las noches entran, alabado sea el nombre del Señor. Dicho se paso, la hermana más ferviente que tenemos ahí en todo ese proceso, es nuestra hermana Calixta Castro directamente desde Nicaragua. Esta hermana, bueno, tiene que ser algo grande para ella perderse, ser parte del panel que tenemos en el ministerio. Gloria sea el nombre del Señor. Ella entra casi todas las noches, alabado sea el nombre del Señor, y es parte de esa bendición. También tenemos a hermanos, alabado Jesús, al hermano pastor Adolfo Navarrete, directamente desde Nicaragua, que también constantemente entra y participa con nosotros en esa programación, en las diferentes programaciones, tanto para orar como para traer palabra. De Ecuador tenemos casi siempre al prevístero que está a cargo de las iglesias, allá el supervisor que está a cargo de las iglesias en Ecuador, nuestro hermano René Morales Sosa, pastor René Morales Sosa, el cual, aleluya, casi todo el tiempo entra también y es parte de ese panel y trae unas aportaciones muy, muy edificantes. También está con nosotros constantemente el pastor, alabado sea el nombre de Jesús, el evangelista Eliseo Vargas, gloria sea el nombre del Señor, junto con el pastor, alabado sea el nombre de Jesús para siempre, Genaro Pilay, gloria sea el nombre del Señor, el evangelista Jonathan Gómez, gloria al Señor, el pastor, aleluya, Pacheco, que también usualmente participa con nosotros desde allá, desde, alabado sea el nombre de Jesús, Ecuador, alabado Jesús para siempre. Alabado Jesús para siempre y entonces los locales, casi siempre, pues como siempre, el hermano Harry siempre está ahí, pero tenemos también localmente a la hermana Lineth Arroyo, gloria sea el nombre del Señor, que en casi todos los programas está con nosotros, gloria sea el nombre del Señor. El hermano Dimas Cabrera también de vez en cuando participa con nosotros en la programación. La hermana Rosa Cruz también es parte, alabado sea el nombre del Señor. La hermana Milagros, Milagros Vélez también de vez en cuando participa con nosotros, así como la hermana Ursina de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Y tenemos un grupo de hermanos que siempre están ahí, hermanos, que no se pierden las programaciones, que no queremos olvidarnos de ello. Alabado Jesús, aleluya. Son hermanos que siempre, hermanos, están pendientes a la programación y cuando no salen, nos llaman y dicen, bueno, ¿qué es lo que sucede? Está la hermana, aleluya, Ivón Nazario, gloria sea el nombre del Señor, así como la hermana de apellido Pueyo, bendito sea el nombre del Señor. La hermana Sonia, alabado Jesús, aleluya, de Argentina. Sonia Illanes, de Argentina. Alabado sea el nombre del Señor de vez en cuando. También la hermana Sonia Rivera, gloria al Señor. La hermana Rosa Hilda Gutiérrez, gloria al Señor Rivera. Bendito Jesús para siempre, aleluya. Y a veces, pues, también nuestro hermano Ángel García, gloria al Señor. O sea, tenemos un grupito, hermanos, que casi todo el tiempo están ahí participando con nosotros en las programaciones. Alabado Jesús, si se me queda alguno, no se moleste. Aleluya, la hermana pastora Laura Santiago también constantemente está en la programación. O sea, hermanos, tenemos un grupo de hermanos que nos respaldan. Alabado Jesús, aleluya. O sea, que quiero que sepan que estamos agradecidos por su respaldo, por su apoyo. Porque si no tenemos un apoyo, hermanos, realmente esto no funciona bien. Ciertamente, hermanos, es como un pastor sin iglesia, ¿verdad? No es pastor ni una iglesia sin pastor. Es iglesia. Alabado Jesús para siempre. Igualmente, estas programaciones, si no tenemos personas que nos escuchen, pues, lamentablemente, no estamos, ¿verdad?, haciendo efectivamente el trabajo. Pero sabemos, hermanos, porque hemos recibido testimonios de personas con cánceres. Personas que, aleluya, han tenido dolores de diferentes tipos. Personas que han ido a ser operados. Alabado Jesús. Algunos no llegan a la operación porque el Señor los sana. Otros pasan por la operación, pero su recuperación es rápida. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y así, sucesivamente, hemos tenido un sinnúmero de testimonios, hermanos, de cosas que Dios ha estado haciendo a través del ministerio y esas oraciones que estamos haciendo todas las noches prácticamente. O sea, que estamos viendo cómo Dios se está manifestando en una manera poderosa y especial, cómo Dios está derramando de su gloria. Gloria sea el nombre de Jesús. No hacía falta esta agüita. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo realmente, gloria a Jesús para siempre, aleluya, el ministerio, las oraciones están haciendo efecto. Hemos estado orando por países. Hemos estado orando por familia. Hemos estado orando por iglesia, por individuos. O sea, hermanos, hay oraciones de todo tipo que estamos llevando efecto a través de esta campaña de oración. Si usted quiere unirse, estamos, aleluya, los días de semana, con excepción de los miércoles. Y a veces, gloria sea el nombre del Señor, los viernes, porque puede haber una salida. Pero mientras no haya salida, tenemos la programación. Es a partir de las 10 de la noche, hora de Nueva York. Aleluya. Y esa es la hora que usted se va a dejar llevar, la hora de Nueva York. Y estamos a través de Facebook y a través de YouTube. Y usted busca Ministerio Voz de Cristo Inc. E-I-N-C. Ministerio Voz de Cristo, INC. Y así lo va a encontrar a través de tanto Facebook como YouTube. En YouTube hay otro ministerio que se llama igual, Voz de Cristo. Aleluya. Por eso es que le decimos que ponga el INC. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y estamos en vivo y a todo color en esas horas, gloria al Señor, con unas pocas excepciones. A menos que haya algún problema con el equipo o algún asunto técnico. Aleluya. Nosotros estamos en vivo y a todo color a través de esas plataformas. O sea, para que usted sepa y se puede unirnos, puede enviar textos con los mensajes. O sea, hermano, mire, estamos orando ahí. Según recibimos las oraciones, ahí oramos. Gloria sea el nombre del Señor. Porque tenemos palabras, oraciones. Palabras, oraciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa es la clave que Dios nos ha dado, la estrategia que Dios nos ha dado para tener una grande bendición en este ministerio. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. También, alabado sea el nombre del Señor. Estoy tratando de recordarme, si no se me queda nada. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Estamos organizando una serie de eventos, alabado sea el nombre de Jesús, para los próximos meses. Aleluya. Ya se está acercando, alabado Jesús, aleluya, el culto. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. En el mes de julio siempre se celebra este evento. Alabado Jesús en el parque común en el que está frente, aleluya, el cuartel de la policía. Ahí se celebra este evento. Le vamos a estar enviando las del día, la hora, todo para que todo el mundo pueda saber. Alabado Jesús sobre este evento. Alabado sea el nombre del Señor, que es coordinado por el director de evangelismo, el pastor Roberto Rodríguez. Gloria sea el nombre del Señor, pastor de la iglesia, caminando por fe aquí en Southbridge. Gloria sea el nombre del Señor. Y él, aleluya, está coordinando ese evento. Van a ver varios predicadores, aleluya. Van a ver personas testificando, música en vivo, hermano. No se lo pierda por nada del mundo. Vamos a estar dando la información del día, la hora y todo, aleluya, en las próximas semanas. Gloria sea el nombre del Señor para siempre. También, aleluya, se está acercando pronto también, aleluya, el culto, alabado Jesús, la campaña de aniversario del Ministerio de Voz de Cristo. Alabado Jesús, también le vamos a dar los detalles. Alabado sea el nombre del Señor en que, aleluya, se estará celebrando una fiesta espiritual para celebrar. Alabado Jesús, no sé si son 13 o 14 años. Alabado sea el nombre de Jesús desde que el ministerio empezó. Alabado sea el nombre del Señor. Señor, aleluya, esperamos que usted también se pueda hacer parte de esa bendición cuando lo celebremos. Alabado Jesús. Vamos a celebrar pronto también un día familiar. Alabado Jesús, aleluya. Invitando a los amigos, a las personas que quieran llegar. Esperamos tener, aleluya, esta... Por supuesto, va a haber palabras porque vamos a tener los equipos puestos allá afuera del templo con música. Vamos a tener comida. Vamos a tener palabras. Vamos a tener todas esas cosas. También vamos a tener, alabado Jesús, aleluya, si Dios lo permite, las facilidades para que los niños vayan a jugar estas cosas, aleluya, casitas que son para brincar. Gloria a Jesús para siempre. Aleluya. Y esperamos tener también, alabado Jesús, aleluya, una presentación de animales del zoológico. Alaba la gloria de Jehová. De animales del zoológico. Aleluya. Para que usted también pueda llevar a sus niños y ver esos animalitos. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Y que nos gocemos en una manera poderosa y especial. Así que esperamos, ¿verdad?, que poderle anunciar estos eventos con tiempo para que usted también sea parte de esta bendición. Habrán algunos hermanos saliendo también para la República de Nicaragua en un viaje misionero o evangelístico. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. En el mes de junio. Aleluya. Así que nos vamos a estar gozando. Pedimos las oraciones por los hermanos que van a ir para que Dios los acompañe. Para que sean de bendición y que allá puedan, aleluya, desarrollar su ministerio en manera poderosa. Así que no se olvide de orar por estos hermanos. Queremos, hermanos, aprovechar este tiempo y darle todos estos anuncios. Ya que hace tiempo no nos veíamos. Esta es como una reintroducción. Alabado Jesús, aleluya, del ministerio de voz de Cristo a esta ciudad de Southbridge. Y a toda la audiencia. Gloria sea el nombre del Señor que nos ve en vivo y a todo color. Alabado Jesús para siempre. Tenemos algunos ministros que están trabajando con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Que son gente de palabras, gente de testimonio, gente que están ahí. Alabado Jesús, aleluya. Queremos darle un saludo a cada uno de ustedes. Darle, aleluya, un abrazo en el espíritu y desearle lo mejor en Cristo Jesús. Mire, hermanos, hemos pasado por la iglesia nuestra. La iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear. Han pasado un sinnúmero de ministros. Hermano, ha sido una cosa preciosa. Nos ha predicado. Alabado Jesús, aleluya. El evangelista. Alabado Jesús, aleluya. Marcelino Santiago. Nos predicó su esposa. Alabado Jesús, aleluya. Nos predicó el pastor. La pastora Elisa. Alabado Jesús, aleluya. Gloria a Jesús para siempre. Lanzó, alabado Jesús. Aleluya. Nos predicó, alabado Jesús. Le acompañó su esposo. El hermano lanzó también. También nos visitó, aleluya. La hermana Joani lanzó. Y su esposo, gloria sea el nombre de Jesús, que nos predicó también. Aleluya. El pastor lanzó. Alabado Jesús para siempre. Nos predicaron, hermano, un sinnúmero de predicadores que Dios está usando poderosamente. Gloria al Señor. Y nosotros nos hemos sentido en el pastor Roberto Rodríguez. Nos ha predicado. Gloria al Señor. Aleluya. Hermano, Dios nos ha bendecido tremendamente. Alabado Jesús, aleluya. Y predicadores locales. Nosotros, por la gracia de Dios, pues tenemos el hermano Harry predica. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Tenemos al hermano Dimas, que predica también. A la hermana Milagros. A la hermana Linet. Mi esposa Rosa. Alabado Jesús, aleluya. Y tenemos hermanos, hermanos ahí que, mire, cuando se les pone a predicar, predican. Alabado Jesús para siempre. Y esperamos, ¿verdad?, que Dios expanda ese ministerio. Y que haya oportunidades de que ellos crezcan y avancen aún más. Aleluya con el ministerio que Dios ha puesto en sus manos. Gloria sea el nombre del Señor. O sea que hay un sinnúmero de proyecciones. Esperamos también, antes de que termine el año, poder visitar nuevamente a Uganda, África. Aleluya. Y enviar, aleluya, un furgón lleno de ropa y cosas que ellos necesitan. Alabado sea el nombre de Jesús. Tenemos ropa allí y demás, pero estamos todavía, aleluya, luchando para costear los gastos de enviar ese furgón a África. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo sé que el Señor nos va a ayudar para poder cumplir ese propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, hermano, aleluya, realmente Dios nos está bendiciendo. Y nosotros bendecimos a otros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay una recompensa mayor, aleluya. Una placa es bonita, uno la pone en la pared, muy bonito. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Un aplauso, amén, nos gozamos de ese momento, pero el aplauso pasa, aleluya. Pero la satisfacción de que el día que mis ojos se cierren, aleluya, y que vaya mi cuerpo a la tierra, alabado Jesús, aleluya, yo me vaya a la presencia de Dios con el gusto y la alegría de que pudimos ayudar gente. De que pudimos levantar ministerio, de que pudimos apoyar al necesitado. Hermano, no hay nada mejor premio que ese. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos ayudar a los hermanos, aleluya, a prepararse. Estamos trabajando fuertemente para reforzar, aleluya, un ministerio educativo poderoso. Aleluya, traer, alabado Jesús, aleluya, una palabra poderosa a través de la educación de la palabra de Dios. Y sabemos, hermano, que lo vamos a lograr. ¿Qué vehículo vamos a utilizar? Estamos trabajando en eso. Alabado sea el nombre del Señor. Pero sabemos que Dios nos va a dar la mano. Dios nos va a ayudar. Aleluya. Y vamos a salir adelante proveyendo educación de alegría, de gozo y de gusto para todos los hermanos. Alabado Jesús, aleluya, a través del instituto bíblico y cualquier otro instrumento que venga a nuestras manos. Gloria sea el nombre del Señor. Habiendo hecho todos estos anuncios, gloria sea el nombre del Señor, estos anuncios que hemos traído a cada uno de ustedes, aleluya. Quiero compartir con ustedes unos versos de la palabra, gloria a Jesús para siempre, en los minutos que me quedan. Y quisiera compartir con ustedes, alabado sea el nombre de Jesús, en el capítulo 14 del libro de Mateo, versículos del 22, aleluya, al 32. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Y lea así con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, le respondió Pedro y dijo, Señor Jesús, si eres tú, mejor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo, Pedro a la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo temor y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, hació de él. Y él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mis amados hermanos, encontramos en esta porción bíblica un relato muy vívido de una situación contraria y negativa que le fue a los apóstoles. No le fue a Jesucristo. Dice que la barca estaba esperando, ¿verdad? Que Jesús se montara. Todos los demás discípulos estaban adentro. Jesús no estaba. El viento era fuerte. Movía las olas al punto que movió la barca al medio del mar. Imagínense qué viento tan fuerte. Porque casi siempre las barcas están amarradas a un lugar en el sitio, ¿verdad? Donde se van, las personas se montan. En esos tiempos, no sé si existía eso, ¿verdad? Pero me imagino que existía un puerto, alabado sea el nombre de Jesús, donde se amarraba la barca. Pero pudiera ser también que hubiera la necesidad de transportarse en una yola hasta llegar a la barca para poder abordarla. Eso también puede ser una posibilidad. El asunto es que por el viento la barca estaba movida al medio del mar. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesucristo hubiera tenido o que nadar para llegar allá, o hubiera tenido que, aleluya, esperar a que ellos volvieran la barca un poco más cerca, o hubiera tenido que tomar una yolita o una barcasita, una barcaza, para poder llegar a un bote, para poder llegar a donde estaba esta barca. Sin embargo, los discípulos estaban adentro. No sé si ellos estaban preocupados porque Cristo no iba en la barca. Alabado Jesús, aleluya. No sabemos, alabado Jesús para siempre, si Jesús, aleluya, si los discípulos notaron que Jesús no estaba en la barca. Alabado Jesús, aleluya. El asunto fue que de un momento a otro ven aquella imagen moviéndose por medio del agua hacia donde ellos estaban y lamentablemente nunca pensaron de que era Jesucristo, sino que pensaron que era un fantasma o un espíritu que iba hacia ellos. No podemos culpar a los discípulos de haberse asustado porque era una situación anormal, anormal, ver a un hombre caminar sobre las aguas. Pero sí podemos culparlos por ser incrédulos. Sí podemos decir de que eran incrédulos y que no conocían bien a su maestro. Dice que cuando se acercaba, Jesucristo percibió de que había miedo en ese grupo, que había miedo entre las personas que estaban, alabados sea nombre del Señor, aleluya, en esa barca. Y Jesucristo le dice, no temas, no tengan miedo, cobren ánimo, porque soy yo, no teman. Le responde Pedro, alabado Jesús, aleluya, en una manera, aleluya, probativa. Señor, si eres tú, esa palabra sí, significa una pregunta, una duda. Si eres tú, si eres tú, di la palabra para que yo vaya a ti caminando sobre las aguas tal como tú lo estás haciendo. Guau, esto es una cosa bien profunda. Pedro, alabado sea nombre de Jesús, aleluya, tomó la decisión de preguntar, de hacer probar los espíritus. Pedro no estaba haciendo realmente nada incorrecto, porque dice la Biblia, probad los espíritus a ver si son de Dios. Alabado sea nombre del Señor para siempre. Y Pedro estaba probando, aleluya, aquel espíritu que venía caminando, alabado sea nombre de Jesús, porque muchas veces uno no puede determinar si algo viene de Dios o es una manifestación del maligno. Y entonces hay que pedir discernimiento y probar los espíritus para ver si es Dios. En aquel momento, Pedro, aleluya, emite esa palabra y Jesucristo usa una palabra de tres letras, ven. No le dijo más nada, le dijo solamente ven. Cuando le dice la palabra ven a Pedro, le está dando una palabra de fe. Una palabra de fe. Pedro, le dice, agárrate de esta palabra y camina hacia donde vino. Pedro inmediatamente comienza a salir de la barcaza y empieza a caminar sobre las aguas y empezó a caminar. Y íbalo más bien, porque tenía fe en ese momento. Estaba mirando directamente al blanco de la somerana vocación. Pero una vez, Pedro quitó la mirada de Jesucristo y miró las adversidades y miró el agua y miró de que esto es imposible que un ser humano camine sobre el agua. Yo estaba viendo los otros días a un supuesto brujo que hay en la República Dominicana que estaba caminando sobre las aguas. Si fue que lo pusieron ellos allí en ese video enseñando que milagrosamente ese hombre caminó por encima de las aguas. Bueno, el diablo también es un mentiroso, padre de toda mentira y se inventa cualquier engaño. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que, aleluya, él empezó a caminar, pero una vez quitó la mirada del blanco de la somerana vocación y empezó a mirar la adversidad, empezó a mirar el agua, la imposibilidad, a lo que era imposible. Sucede que Pedro comenzó a hundirse. Al comenzar a hundirse, naturalmente, Pedro pidió ayuda. Y le dice, maestro, oh Jesús, aleluya, sálvame porque perezco. Señor, sálvame. Él sabía que Cristo tenía la autoridad de salvarlo. Alabado Jesús, aleluya. Y eso exactamente fue lo que hizo Cristo. Cristo le extiende la mano, lo toma de la mano, lo levanta y lo saca del peligro. Mis amados hermanos, aleluya, pero una vez lo puso en el salvo, le dice esta palabra, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También que ibas, ibas caminando bien, lo ibas a lograr, ibas a llegar donde mí, pero quitaste la mirada de mí y dudaste. Y al dudar, se fue todo al piso. Hermanos, cuando usted y yo dudamos de Dios y empezamos a mirar las turbulencias, los problemas, las dificultades, las situaciones, empezamos a hundirnos. Es natural de que de vez en cuando nosotros, nuestra fe sea aprobada. Es natural de que nuestra fe puede hoy estar a 100 y mañana puede estar a 90. Alabado Jesús, eso es natural. Lo que no es natural, aleluya, es que las tempestades y las luchas nos quiten la fe y la confianza que tenemos en el Dios del cielo. Cristo le dio la oportunidad sobrenatural a este hombre a caminar sobre las aguas. Algo que nadie había podido hacer antes, excepto Jesucristo mismo. Aleluya. Pero dice, aleluya, que les dio una palabra para reavivar su fe. Alabado Jesús, aleluya. Cuando Pedro y Cristo subieron a la barca, el agua se calmó, la tempestad se movió, los vientos se movieron. Alabado sea el nombre del Señor y ocurrió que hubo grande bonanza. Y la gente entendió que aquel era el verdadero hijo de Dios. Mis amados hermanos, hoy en estos minutos que nos quedan, me queda soltarte con esta palabra. Aleluya. Exoltarte y decirte que Dios hoy te invita a que, aleluya, camines sobre las aguas. No caminar sobre las aguas del lago de Wester. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Es un nombre muy largo. No es que camines sobre, aleluya, los lagos que hay aquí en Southbridge. Gloria sea el nombre de Jesús. No es eso. Vas a caminar sobre las tempestades, sobre las luchas, sobre los problemas, sobre las dificultades. Vas a caminar, aleluya, delante de un Dios todopoderoso, agarradito de la mano del Señor. Pero siempre y cuando tu mirada esté puesta en Él. No podemos mirar a diestra ni a siniestra, ni lo que está haciendo aquel, ni lo que está haciendo el otro. La mayoría de las veces que nos caemos es por estar pendiente a lo que aquel está haciendo, lo que está haciendo el otro. Alabado Jesús, aleluya. Lo que hacen nuestros enemigos en contra nuestra. Recuérdense que hay malignos, hay angustiadores y hay enemigos. Los malignos son gente que tiene el corazón dañado desde que nacieron y continúan con la maldad por dentro. Los angustiadores son los que se gozan, aleluya, en torturarte. Los que se gozan en verte sufrir, los que se gozan en tu tristeza y en tu agustia. Alabado Jesús. Y los enemigos son aquellos que están pendientes para atacarte y hacerte daño cuantas veces sea posible. Que se viran en contra tuya. Por lo tanto, mi amado hermano, esos tres elementos. Alabado Jesús, aleluya. Que algunos de ellos son parte del mundo. Otros son parte del diablo y otros son parte de la carne. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Esos elementos van a combatir contra ti. Pero, aleluya, recuérdate. Dice la palabra que ni a un ejército que acampe contra ti podrá destruirte. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La paz del Señor es sobre ti y Dios quiere traerte tranquilidad a tu vida. Quiero orar por ti en estos minutos que me quedan para decirte y traer a ti tranquilidad y paz a tu corazón. Padre, en esta hora, te presento a estas personas que están viendo esta programación. Las personas que han podido, Dios mío, escuchar este mensaje en esta hora, sea ahora en vivo o sea más adelante, Dios mío, a través de la grabación. Padre, te pido en esta hora que te glorifiques en ellos. Que traigas sosiego, paz, tranquilidad. Mira a los que han perdido familiares, Dios mío. Trae sobre ellos consuelo. Mira a los que están enfermos, sean sanados por la llaga de Jesucristo en el nombre de Jesús. Mira a aquellos, Dios mío, Señor, que han estado en delitos y pecados, en deleite de esta vida. Pero hoy vienen y reconocen que tú eres el Salvador. Dios mío, yo te pido en esta hora, Señor amado, que traigas paz, tranquilidad. Que la sangre de Cristo que limpia todo pecado los limpie en esta hora. Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús de Nazaret, sea la paz del Señor sobre cada uno y que el amor de Cristo sea guiando a cada corazón. Aleluya. En esta noche hemos tenido esta programación. Aleluya. Estaremos los jueves, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. La mayoría de las veces en vivo, a través del estudio, gloria sea el nombre del Señor. En otras va a ser grabado, alabado Jesús, a través de esta transmisión del canal de acceso público de aquí de Southbridge. Gloria sea el nombre del Señor. No te pierdas los miércoles de gloria, alabado Jesús, todos los miércoles, aleluya, con alguna excepción de que algo pueda pasar. Pero de lo contrario, los miércoles a partir de las 7 de la noche, hora de Nueva York, estaremos transmitiendo, aleluya, noche de gloria. Jueves, aleluya, estaremos a través de la transmisión de este canal, gloria sea el nombre del Señor para siempre, aleluya, y las retransmisiones en otros días de la semana. Y así sucesivamente, mis amados hermanos, estaremos transmitiendo, gloria al Señor, aleluya, diferentes programaciones, estudios y programas, porque el ministerio de Cristo es tu ministerio. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, y el ministerio que te trae paz en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias a nuestro director, hermano Harry Rivera, y muchas gracias, aleluya, al canal de acceso público del pueblo de Southbridge. Alabado Jesús, y sobre todo, gracias a nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Voz de Cristo presentó Es aquí que viene con las nubes y todo ojo de verano Su programa televisivo Voz de Cristo Con sus anfitriones Harry Rivera y el pastor Emilio Cruz Directamente desde Western Massachusetts Gracias por su sintonía Esto fue Voz de Cristo Cuando suele la trompeta, nosotros volamos